Representantes de la Unión Europea, del Gobierno de Nicaragua y de todos los países miembros de la Unión Europea representados en Managua, embajadas de América Latina y el Caribe acreditadas en Nicaragua, se reunieron para celebrar el inicio de una fase renovada en las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. La reunión en Managua ocurre luego de que el Consejo de la Unión Europea adoptara unas históricas conclusiones sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, en las que, entre otros puntos importantes, destaca que, aunando sus fuerzas, la Unión Europea y la región pueden marcar una verdadera diferencia por lo que respecta a promover el crecimiento sostenible, construir sociedades justas y resilientes y fomentar la paz y la seguridad, el multilateralismo inclusivo y el progreso global. Las conclusiones del Consejo ponen de relieve que, a escala multilateral, la Unión Europea y la región son socios naturales y deben seguir reforzando su cooperación a la hora de hacer frente a los retos regionales y mundiales, en particular las crisis climáticas y medioambientales mundiales. La Unión Europea está resuelta a colaborar más y mejor con los socios de América Latina y el Caribe, en un espíritu de respeto mutuo y trabajo conjunto entre iguales, incluyendo en temas tan importantes como la aplicación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como en la reforma de la gobernanza mundial, incluida la arquitectura financiera internacional para hacerla más inclusiva y eficaz. La inminente y muy importante cita de la COP28 será una primera gran oportunidad para reforzar nuestra cooperación en pos de objetivos comunes, expresó el embajador Fernando Pons Cantó durante la reunión en la residencia de la Unión Europea. Las conclusiones del Consejo son la culminación de un proceso que incluyó la nueva Agenda adoptada en junio y la Cumbre Unión Europea CELAC de julio, pero, sobre todo, son el comienzo de una nueva era en nuestro partenariado estratégico, con los ciudadanos como principales y últimos beneficiarios, añade la nota de prensa.